Buenas tardes, estamos en la ciudad de Bilbao, España, con María Elorriaga, hija de don Javier Elorriaga, a quien atendí en Madrid el 12 de noviembre del año 2014. Un ingeniero humanista quien dejó un grato recuerdo en mí. Digo dejó porque a los seis días de la terapia falleció. Y María nos va a contar algunos detalles o anécdotas que quedaron posteriores a la terapia. Ahora sí, dinos cómo fue tu encuentro con tu papá, con tu hermano, qué comentaron. Nada, al día siguiente quedó conmigo para comer, vino y me contó que por fin había estado contigo, que le habías hecho la regresión, que había recordado cuando mi tío Manolo enfermó, siendo muy pequeño, como había una curandera que metía un hierro en algún cubo, bueno, un hierro, no te digo hierro, no sé, hizo como un repaso, dijo que bueno, pues que tú ya habías... Me habló de la muerte, por lo que estaba preparando, me habló de la muerte, me dijo que él ya no tenía ninguna misión que completar aquí, que estaba preparado para marchar, y le dije, jaita, no hablemos de la muerte, me dijo, uuuh, se me queda muchos años, yo creo que eso me decía, para que me quedara tranquila, pero nada, que había sido una experiencia, se acordaba él de todo, de todo tipo de detalles, sobre todo se enfocó en lo de mi tío Manolo, que era como su brazo derecho, en esa sanación, en un poquito así, es lo que recuerdo, porque fue, la verdad es que fue tan intenso, pero bueno, él estaba contento, él estaba contento, últimamente apenas comía y se comió otros flotos de alubias, o sea que estaba, buena señal, buena señal, él se fue en paz. Lo anecdótico de esta terapia fue que don Javier llegó muy emocionado, me saludó de beso, vino con su hijo, Javier, Javier, conduciendo auto, coche desde Bilbao hasta Madrid, y cuando me pidieron una copia adicional del vídeo, porque no la encontraban, porque su papá había fallecido, no sabían dónde le había puesto, voy a mirar, y me había quedado en silencio, muda, la película, se me había olvidado, en la emoción de don Javier, encender el micrófono inalámbrico. Entonces, afortunadamente, tu hermano estuvo presente con él todo el tiempo. ¿Qué comentó tu hermano de la experiencia? No, mi hermano me comentaba sobre todo, me hablaba de la misma fase, de la fase de lo que él sentía cuando el tío Manolo estaba enfermo, de cómo empezó a sanar, a contar de eso, lo vivía intensamente, de cuándo murió el tío Manolo, cómo le afectó eso, porque mi padre ahí cambió, murió un poco con él, de cómo le afectó todo eso, que él estaba emocionado, la verdad es que tampoco ha contado con detalles todo, ¿no? Yo creo que se guardan ahí cosas para ellos. Yo le sugería eso un poco a María, que buscara aquí en Bilbao, porque en este momento yo estoy en Bilbao, la ciudad de don Javier, alguien que supiera leer los labios, para que hiciera una interpretación, una transcripción del vídeo. Claro, ya la buscaré. Bueno, lo importante es que don Javier se sintió muy bien después de la terapia. Sí, sí, se lo venía. Dijo que estaba preparado para morir, cosa que sucedió a los seis días. Sí, sí, estaba en paz. Yo creo que, de alguna forma, la comida se estaba despidiendo de mí, porque es la última vez que yo la vi. ¿Y tú estabas dónde? Yo estaba en Madrid, pero yo bajé a Madrid para trabajar tres días y volver. Y entonces, bueno, pues como él solía pasar las temporadas en Menorca, dije, pues quédate un día más y así como contigo. Y fue cuando me contó la experiencia. Comí con él y él se fue. ¿Y cómo fue el detalle de su muerte? Sí. Él se quedó dormido. Él tenía al día siguiente oftalmólogo. Él estaba en Menorca, porque de Madrid voló a Menorca. Ahí estaba mi madre. Y nada, se fueron a cenar con unos amigos, unos noruegos. Se metió en la cama. Fenomenal. Y al día siguiente tenía un oftalmólogo. Y qué raro que tu padre no se levante. Qué raro, qué raro. Subió mi madre al piso de arriba. Le tocó y estaba frío. Pero antes, en el proceso, a la noche, dice mi madre que ahí te hablaba en sueños. Dice que lo hacía muy a menudo, pero que le entendía y que le decía, milagros, yo te quiero mucho. Y mi madre le contestaba, si me quieres mucho, deja el ordenador. Pero, porque estaba todo el día metido en el ordenador. Y luego, nada, ella cuando le tocó y vio que estaba frío, pues ya ahí se agobió bastante. Ya le empezó a dar golpes en el corazón tal que mi padre ya se había ido. Y vino el, digamos, el médico que dijo que se había muerto a las seis de la mañana. Bueno. Entonces, despedimos esta grabación y muchas gracias a María por el testimonio. Gracias. Desde Bilbao, España, 8 de febrero del año 2015. Nos despedimos. Chao.